El carpincho volvió a su casa, llegó costeando la laguna Clavó su bandera en Nordelsa, porque no le cabe ninguna Acá estamos, gracias Carpincho, es un alivio La verdad que cada viernes que me presente el Carpincho, la verdad que es algo que me llena de orgullo y alegría Bueno, hay algunas cosas que no son tan alegres Como este mecanismo que está utilizando el poder concentrado para desestabilizar Un gobierno nacional y popular de corte latinoamericanista Respondiendo a los intereses del imperio Que prefiere Latinoamérica desunida ¿Cómo es esto? Bueno, históricamente han procedido a acordar con sectores de poder De cada uno de los países, lo que se llama las oligarquías vendepatrias Cipalla, ¿no? Cipallo, uno lo podría encontrar en un diccionario Cipallo, persona que sirve a los intereses extranjeros en detrimento de los de su país Me viene a la memoria, el término cipallo, ¿sabes dónde creo yo que se usó por primera vez? Para los colaboracionistas hindúes respecto del invasor inglés Creo que a los que colaboraban con los ingleses, los hindúes les llamaban cipallo Es un término inaparecido O sea, el que vende a su propia patria A cambio de favores, comisiones, protecciones Y a cambio de que el imperio te ponga en tu país Un gobierno que te permita hacer tus negocios Es decir, favorecerte a tus negocios Por más que se perjudique la mayoría del pueblo, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué traigo esto en este momento? Porque América Latina es poseedora, sí, son nuestros De los recursos más valiosos del planeta Entonces, de hecho, hay una lectura actual Que va dirigida hacia las visitas a la Argentina de Laura Ricarson Jefa del Departamento de Estado norteamericano Que es la dueña del litio Claro Es la dueña del litio que nosotros creíamos que era nuestro litio y era de ella Dice, ¿por qué América Latina es una región tan importante? Por todos sus recursos Tienes el triángulo del litio que es necesario para la tecnología actual El 60% del litio del mundo está en el triángulo del litio Argentina, Bolivia y Chile Las reservas más grandes de petróleo, crudo, ligero y dulce Los recursos de Venezuela con petróleo, cobre y oro Tenemos los pulmones del mundo, el Amazonas También tenemos el 31% del agua dulce del mundo en esa región Tenemos que empezar nuestro juego Dice ¿No es cierto? Entonces, frente a esto Y ahora sí, traigo algo de Lula Y después empezamos a analizar esto en profundidad Mira, Lula da Silva, presidente de Brasil Exclamó que no se puede estar asfixiando a los países Como está haciendo ahora la Argentina Como está haciendo ahora a la Argentina El FMI Y como hacían con Brasil y otros países Ningún gobernante puede gobernar con un cuchillo en la garganta Por el hecho de que el país sea deudor Ahora, al mismo tiempo que dice esto Lula participó de la asunción de Dilma Rousseff Como presidenta del Banco de los BRICS Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica Al cual posiblemente se integre Argentina Y se transformará en BRICSA Ojalá El próximo agosto Y acá, esto lo hemos hablado muchas veces El BRICS representa casi la mitad de la población del mundo Y la cuarta parte del producto global Significando entonces para Argentina Una inmejorable oportunidad comercial, financiera Y de organización económica y geoestratégica Y tenemos en simultáneo La creación de la moneda del BRICS Para que todo este gigantesco comercio Prescinda del dólar Y en simultáneo tenemos que Se presume que en el UNASUR Unión de Naciones Suramericanas Es decir, en toda Latinoamérica También se va a crear una moneda Para el intercambio intrarregional Que prescinda también del dólar Entonces, para todas las operaciones comerciales Tanto de bienes como de servicios Lo cual también incluye al turismo No se va a necesitar más el dólar Entonces, estamos en un mundo Con muchas oportunidades Para la Argentina Y en un mundo en el cual Es pensable Que el dólar Pierda su importancia Bueno, entonces Varias cosas para hablar Todo lo que dije Y lo que voy a decir ahora En este mundo En este mundo Mi ley quiere Dolarizar a la Argentina Sí Justo te dije Que no te iba a interrumpir En el momento más oportuno Y justo te interrumpí En donde ibas a hacer el cierre No podemos perder de vista Que no el tiro En el pie Que se dieron los Yonis Con la guerra Rusia-Ucrania No se dieron un tiro En el pie Se dieron un bazucaso En el pie Le salió para atrás Totalmente Estados Unidos Está Realmente Muy próximo A perder su hegemonía mundial Y muy próxima A que el dólar Deje de ser La moneda de reserva Y de cambio Entre los países Y eso En alguna medida Una gran lección De todo eso Nos dio Rusia Cuando Cuando Este Los Yonis Dijeron Vamos a ponerle sanciones A Rusia Esto que el otro Lo sacaron del sistema SWIFT Del sistema CHIP Que son los sistemas En los cuales se hacen Las transferencias Internacionales De dinero Los rusos dicen Bueno muchachos Ahora ¿Quieren gas ruso? ¿Quieren petróleo ruso? ¿Quieren las cosas rusas? En rublos Me las tienen que pagar Se fue a la mierda El rublo Se fue para arriba Respecto de De su valor Del valor del dólar No La hizo maravillosa Putin Un tipo Realmente un estratega Y los Yonis Y los Yonis Que están perdiendo hegemonía Viene el infeliz De De Milley La 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 Lamentablemente Una adicción Que es Patricia Bullrich Y Quieren Tolarizar la economía Esa cosa es loco Si En este mundo Multipolar En el cual Justamente El dólar Va a perder Su importancia Relativa Es decir Va Va a dejar Se presume Que dejaría De participar En todas Las transacciones Comerciales Tanto en el BRICS BRICSA Como en Latinoamérica En el UNASUR Y tampoco en Europa Que tienen El euro Y tampoco en el ASEAN Que es La organización De países Así como está El BRICS Como está Bueno El ASEAN Es Asociación Del sudeste Asiático De naciones Es una cosa así Digamos Todos los países Y bueno Y ahí también Van a Dejar de Utilizar El dólar Además de como De como Valor de referencia Como Este Moneda Para las transacciones Y Justamente En este momento Digamos Donde se está valorando Tanto Al Este Los recursos Estratégicos Que posee Latinoamérica Bueno Vamos al caso Argentino Nosotros tenemos En el caso Del litio Una posibilidad Para exportar Algo que Todo el mundo Necesita Lo cual Obviamente Que nosotros Tenemos Tenemos La obligación De que no solo Sea Exportar El litio El litio En crudo Por decirlo De una manera Que se entienda Sino procesado ¿No es cierto? Es decir Que incluya Valor Valor agregado Que incluya Un proceso Industrial Bueno Tenemos El litio Tenemos La Ya La La El dragado Del canal Magdalena Que nos va a permitir Aumentar el control En todo lo que tiene que ver Con el río Paraná Y su conexión Con el océano Atlántico A través del río Del río De la plata Que Disminuir El contrabando Cuando vos podés hacer control ahí Disminuís el contrabando Es una cosa Absolutamente necesaria Y además de De poder Explícalo vos Y cobrar los impuestos Disminuir el contrabando Lo cual destruye Digamos Destruye En términos de exportación La recaudación De nuestro país ¿No? Que se la queden Que se la queden Los 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 que tienen Este Las Las empresas Este Exportadoras Y Y por otro lado El contrabando De ingreso De productos Que también destruyen Nuestra industria argentina Hace un rato Hablábamos Del tema De las camisas De chemé a 10 pesos Con la convertibilidad Bueno Cuando ingresan Productos contrabandeados Productos prohibidos Bueno Esos son productos Que Que desplazan A productos Que hace nuestra Propia industria Además del déficit Que generan Las cuentas del estado Por todo lo que no se recauda Entonces Con el canal Magdalena Y Se piensa Que se pueden Recuperar Los puertos Del río Paraná Que ya vencieron Las concesiones De ese regalo Que hizo Menem En el año 1991 Más Un aumento En el control Sobre las exportaciones De nuestra pampa húmeda Y si podemos Además Volver a poner en marcha Astilleros Como para generar Este Puertos Y barcos Que Que cuiden La soberanía Nuestro hermano Argentino Que tenemos Miles de millones De dólares Todos los años En la región De pesca Perteneciente Al país Más extensa Del mundo Más Cambiar La ecuación Con Con la extracción Mineralógica Es decir Lo que es la minería Además de lo que es el litio Digo Con unos pocos Unos poquitos Como decías vos Adrián Hace un rato ¿No? Como decías Unos poquitos Que hacen Unos poquitos Operadores Que hacen Transacciones En los mercados Paralelos Y después Los suben A los medios De comunicación Y entonces Van todos Y no Hay que subir Los precios Porque subió El dólar Porque esto Es un desastre ¿No es cierto? Si Este programa Es un faro Sin ninguna duda Este Para todos Nuestros oyentes Nuestras oyentas Nuestros oyentos Sin duda Si ustedes hacen Un poco de memoria Nosotros decíamos Hace Hace unos meses Con que nos iba a venir La gorilada Que manganeta Nos iban a hacer Para Como en su momento Dicieron en el 2015 ¿No? Estábamos preguntándonos Que es lo que iban a hacer En este año de elecciones La gorilada Que Con que crisis Nos iban a Hacer desayunar Un día de estos ¿No? Y acá vemos Estas manganetas Con el dólar blue Viene a mi memoria Un personaje Siniestro De la historia Económica argentina Como es el El ex ministro De energía Este CEO de Shell Aranguren Aranguren El El tipo En su carácter De CEO de Shell Argentina Shell Tiene su banco Las operaciones Las hace con el banco Patagonia Marzo del 2015 Año electoral Dólar ¿Alguien se acuerda Cuanto estaba el dólar En marzo del 2015? Nueve Nueve No Nueve a fin de año Marzo estaba a seis Marzo estaba a seis Entonces Aranguren dice Quiero comprar Tres millones de dólares Patagonia le dice Bueno Te lo tengo a seis Tanto No, no, no Lo quiero comprar a ocho Pero lo tengo a seis Te los compro a ocho Bueno Te lo vendo No A vos no te lo compro Quiero que lo pongas En pizarra ¿Qué significa Poner en pizarra? Cuando un banco Tiene una operación Interesante para hacer Y no la puede hacer Antes Poner en pizarra Viene de la época En donde efectivamente Se usaba un pizarrón Con tiza Ahora ya se utilizan Medios electrónicos Dice Ponelo en pizarra Porque a vos No te los compro Entonces Patagonia dice Tengo un comprador De tres millones de dólares A ocho pesos Vendo Dicen todo Todos dicen Vendo 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 Claro Después venías vos Con tus seis pesos A querer comprar un dólar Y el banco te decía Acabo de vender a ocho Flaco Con tres millones de dólares Que no eran de él Porque eran de Shell Y tendría que haber ido preso Por administración fraudulenta Por haber comprado dólares Por encima del valor del mercado Con plata de sus accionistas Pero eso es corrupción Shell Es corrupción Eso es terrorismo Es desestabilización Terrorismo económico Shell Aranguren Consiguió Una devaluación Del 30% En un día Porque nos fuimos Del 6% Al 8% Y después Empezó en una vorágine Que a fin de año Terminó en 9% Y ese tipo Macri después lo premia Dándole al Ministerio De Energía Estas cuestiones Son muy interesantes